38 minutos, entre los temas abiertos entonces está el caso de Tania Peñamusa, entonces decíamos que cuando Eury llegara le íbamos a preguntar por las gestiones que se hicieron después que nosotros asumiéramos la campaña que inició el periódico Listín Diario, un comentario que hizo María Elena, inmediatamente conversamos con Tania, ahí se produjo la llamada de Carlos Párez Pérez, así es. Y que él explica al país, ¿qué pasó? Esa llamada de Carlos Párez Pérez, que era de parte del presidente Danilo Medina, era para ellos asumir todo lo que implicaba como responsabilidad de ayudarla, hicimos contacto de manera inmediata con Julio de Peña, que es nuestro amigo de mucho tiempo, Julio de Peña, hijo, Julio de Peña Musa, Julio José de Peña Musa, que es el hijo de Julio de Peña Valdés, Julio de Peña Valdés era como hermano del papá de Sinaida, o sea que nosotros, hay una relación de mi esposa, hay una relación prácticamente de hermandad, y con Julio de Peña, Julio José y la hija de Tania fuimos al Palacio Nacional, nos reunimos con el viceministro administrativo de la presidencia, que fue la persona responsable por el ministro administrativo por orden del presidente Danilo Medina, y entonces hicimos todos los trámites, había una situación especial y es que para, como es lógico en el gobierno, tiene que haber una cotización de parte del hospital donde lo iban a llevar en Estados Unidos, y en ese trámite se estaba, porque había, lo que pedía el hospital de Estados Unidos era que Tania tenía que trasladarse allá para hacer la cotización, entonces estaban tratando de estabilizar a Tania, que estaba en una situación muy complicada, para entonces dar ese paso y resolver, el gobierno asumía toda la responsabilidad de eso, pero lamentablemente sucedió esta situación. Tenemos precisamente en la línea telefónica a Julio José de Peña Musa, que es el hermano de Tania, quien también podrá dar más amplias explicaciones de lo que aconteció en este momento y toda la gestión, y lamentablemente esta situación nos afecta a todos. Sí, ya le dimos. Julio José, ¿cómo estás hermano? Buenos días hermano, buenos días, imagínate. Estamos en solidaridad contigo en este momento y con toda tu familia. Así es, así es. Julio José. Gracias, gracias, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que sí. Cómo no, sería importante que de parte de ustedes el país tuviera una impresión, el desenlace de tu hermana es porque la ayuda no llega a tiempo, ¿qué pasa? No, 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 no tuvo nada que ver con, nosotros estamos realmente muy agradecidos. Recuerda que esta fue una enfermedad que batallamos por más de un año, que venía en un proceso, ¿no? Entonces cuando se decide lo del autotrasplante en Estados Unidos, tuvimos el presidente Danilo Senterra y tuvimos toda la colaboración. Lo que pasa es que se estuvo en espera, se estaba evaluando por los médicos de Estados Unidos, conjuntamente con los médicos ya de acá, estaban en combinación, y se estaba entonces esperando la evaluación y ya, la evaluación y un presupuesto ya final que venía, que ya debe de estar acá, lo más probable, pero no, o sea, no dio tiempo, no dio tiempo. Entonces, el fallecimiento ya no pudo ser estabilizada en la República Dominicana. No, 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 no se pudo estabilizar, eso era otra cosa, que había que estabilizarla para sacarla del país. Pero estaba muy agradecido con el presidente Danilo Medina, sus colaboradores, muy especialmente con Alexis Antigua, que fue el operativo que estuvo en contacto siempre con nosotros, dando el seguimiento para que esa ayuda se materializara, pero no se pudo, no tuvimos tiempo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros dos nada más. Nosotros dos. Ay, caramba. Bueno, Julio, nuestra solidaridad contigo con doña Sara, porque es una situación bastante difícil. Y tú sabes que siempre puedes contar con nuestra colaboración, y te digo lo mismo que te dije en el día de ayer, cuando fui a la funeraria, que de parte del presidente Danilo Medina, nos dijo Carlitos Párez Pérez, siga habiendo la actitud de colaboración para con ustedes en lo que entiendan conveniente en este momento. Gracias, gracias, hermano, gracias. Julio, yo me adhiero a la solidaridad que te han expresado mis compañeros, al igual que toda la sociedad dominicana, pues estoy consternado por esta noticia, nuestro más sentido pésame para ti y para toda tu familia, y también pues solidarizarnos con el editorial que hoy publica el periódico Listín Diario, titulado Tania no murió con su muerte. Nos adherimos en todas sus partes a este editorial del periódico Listín Diario, y nuestro más sentido pésame, toda nuestra solidaridad para ti y para todos los familiares de Tania de Peña. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Julio José de Peña Musa. Gracias, Julio José. Gracias a ustedes. Qué cosa tan triste, señores. Siete, cuarenta y tres minutos. La noche a mi médico.